Anda mi madre buena, anda vendiendo pan, anda escondiendo penas que no se elevan más. Mira madre, muele la vena, masa y trigo pa' nuestro pan. Muestrales que nada te apena, limpiarlas con tu delantal. Mira madre, muele la vena, masa y trigo pa' nuestro pan. Muestrales que nada te apena, limpiarlas con tu delantal. Llora, 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 limpia tus penas madre. Limpialas que se van Y si se quedan muchos Muérelas, muérelas Mira madre, muele la vena Masa y trigo pa' nuestro pan Mostrales que nada te apena Limpialas con tu dental Mira madre, muele la vena Masa y trigo pa' nuestro pan Mostrales que nada te apena Limpialas con tu dental Llóralas, llóralas Llóralas, llóralas Llóralas, llóralas Amorcito, amorcito Porque no me hace amar Si yo te di todita Lo que se puede dar Mira madre, muele la vena Masa y trigo pa' nuestro pan Mostrales que nada te apena Limpialas con tu dental Mira madre, muele la vena Masa y trigo pa' nuestro pan Muestrales que nada te apena Limpialas con tu dental Mira madre, muele la vena Masa y trigo pa' nuestro pan Muestrales que nada te apena Limpialas con tu dental Llóralas, llóralas Llóralas, llóralas Llóralas, llóralas 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video